Todo el mundo uno queda y seré perdonado por la cebita que regrese a mi hogar Bueno tu puedes esconderte y cariño que es lo que yo voy a hacer Y puedes irte a dormir en una tumba de erosimil Porque todos hablan de mentiras pero dime que quieres ser tu Y estamos a punto de perderlo pero es algo más para ti Quiero ver, quiero ver, quiero ver Porque todos queremos ir a una fiesta en el final Pa pa pa, pa 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 Y así todos enterraremos a nuestros amigos Pa pa pa, pa 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 Y al final después de ocho años te vio a los ojos Pa pa pa, pa 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 Y tu ya no quieres volver así que ya podré irme A veces siento sin poder verte que eres capaz de hoy Y si esto es una coronación no siento ser amado Porque todos se comportan como animales y fueron educados Y así dime cuál es tu problema acaso tú nunca has matado Está bien, está bien, muy bien Porque todos queremos ir a una fiesta en el final Pa pa pa, pa pa pa, pa 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 Y así todos enterraremos a nuestros amigos Pa pa pa, pa pa pa, pa 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 Y al final después de ocho años te vio a los ojos Pa 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 pa, pa 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 Nunca en mi vida llorará, haz lo que tengas que hacer para vivir Nunca mi vida atraparás, nunca mi vida atraparás Haz lo que tengas que hacer para vivir Nunca mi vida atraparás, nunca mi vida atraparás Haz lo que tengas que hacer para vivir Nunca tu me atraparás, nunca tu me llevas Nunca mi vida atraparás Porque todos queremos ir a una fiesta en el final Pa pa pa, pa pa pa, y así todos entenderemos a nuestros amigos Y al final diez putos años han pasado desde que te vi Y tu día no quieres volver, así morirá el final